¡Qué locos, peñitos! Bienvenidos a un vídeo más de Dragon Ball Z Dokkan Battle Bienvenidos a un vídeo más para el canal Y bueno, chavales, hoy estamos aquí para presenciar el update que le hicieron al Papu Majin Vegetta Porque me he dado cuenta, desde que se lo han metido, ¿vale? Desde que le han hecho ese update del super ataque Aquí ni hemos hablado de él Simplemente hemos dicho que está muy, muy, muy guapo Pero no lo hemos disfrutado ni siquiera una milésima de segundo Así que vamos a aprovechar de que tenemos al Papu bastante, bastante gordico Así que vamos a darle full de mango Como siempre, ya sabéis, chavales, que si os gustan este tipo de vídeos Y además, no os olvidéis de dejar un pedazo de like to follow me Y sobre todo suscribiros al canal Para más y más contenido de Dragon Ball Z Dokkan Battle Entonces, llevamos un equipo aquí de Super Saiyan 2, ¿vale? Para intentar hacer esto lo más... cano posible, ¿vale? Obviamente tenemos aquí varios intrusos Como son, por ejemplo, Gohan, Super Saiyan 2 y Kelly Caulifla LR Tenemos aquí estos intrusos porque, bueno... Es que si no, creo que no me paso esto, chavales Es que creo que si no los llevo, no me lo pasaría el evento Así que lo que vamos a intentar, pues es eso, ¿no? Hacer esto de la mejor manera canon posible, ¿vale? No sé si podremos matar al Boo del final Si nos matará él a nosotros Si nos mata estaría bastante bien, ¿vale? Porque al matarnos, pues podríamos hacer la animación tocha, ¿no? No la nueva, sino la tocha Y así, pues, hacer literal, ¿no? Literal, en plan hacer la autodestrucción Pero bueno, veremos un poquitín Cómo va evolucionando todo esto, ¿vale? Entonces, estamos aquí con Super Saiyan 2 Ahora por fin vamos a tener aquí a Majin Vegeta Vamos a colocarlo aquí con el otro Papu Majin Vegeta Que se transformó ya de primera, ¿vale? Me encanta la mecánica de transformación Tanto de Majin Vegeta como también De el Papu Goku Super Saiyan 2 Me gusta muchísimo Es algo que me flipa, literal Me flipa, me flipa que funcione tan, 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 tan fácil Así que Vamos a comenzar con un Super Ataque, ¿vale? Porque no queremos hacer el Ultra Super Ataque Ya que el Ultra Super Ataque Es el que no han tocado, ¿vale? Ahora hablaremos un poquitín sobre eso Porque es cuanto menos curioso Al menos bajo mi punto de vista Es bastante, bastante curioso Que no hayan tocado el Ultra Super Ataque Pero que sí hayan tocado el Super Ataque, ¿no? Vamos a ver qué tal Un millón cuatrocientos mil por aquí Perfecto ¿Vale? El Super Ataque a quien tiene que ser Así que genial Y está Está muy bonito Está muy bonito Además utilizan la carta El, el, el Tour, ¿vale? Utilizan el, el UR de 120 Que para, bajo mi punto de vista Es el arte más bonito de todos, ¿vale? Majin Vegeta Por si no lo habéis visto nunca O si no lo tenéis O lo que sea El personaje Esta es, este es el arte, ¿vale? Este es el arte El arte del, del UR Que a mí personalmente me gusta mucho más O sea, me gustaría Que tener este fondo de aquí, ¿vale? De cuando se despide Pero sobre todo me gustaría Que esta imagen Fuese el Majin Vegeta Así, ¿no? Pero bueno Para, para, para gustos culos, ¿no? Ya sabéis cómo funciona esto Así que vamos a darle por aquí Vamos a darle más cañita por aquí Así ya empezamos a calentar Tanto con, eh, Gohan LR Como también con las Wachas LR, ¿vale? Que antes no han tirado Super Ataque Así que esperemos que lo tiren pronto Eh, y así pues empiezan a tener más defensa Y tal, y tal, y tal Pero la verdad es que Bien, contento Yo estoy contento La verdad, yo pensaba Literal, pensaba Que iba a ser como el año pasado Que iban a hacer el reward del Ultra Super Ataque Pero claro, si nos ponemos a mirar bien El año pasado El Gohan Eh, su ataque no canon Por así decirlo, ¿vale? Eh, pues era el Super Ataque Y no el Ultra Entonces han cambiado un poquito eso ¿Qué quiere decir? Que no hayan cambiado esta explosión Tan icónica de Majin Vegeta Porque literal Yo diría que Majin Vegeta No tiene otro momento más icónico En la, en la saga Que este, ¿no? O salvo cuando, cuando mata a toda la peña, ¿no? De, del torneo y tal Diría que no hay ningún momento Que pueda llegar a superar Este, este momento De la, de la explosión Entonces Tenemos aquí al Majin Vegeta Con las animaciones nuevas ¿Vale? Que es simplemente de la pelea Con Goku Super Saiyan 2 Y luego tenemos por ahí Al Majin Vegeta El LR Que es No sé si fue el primer El segundo LR O el tercer LR Que apareció Eh, en el propio juego Pero tenemos a ese personaje Que bueno Eh, no tiene Unas animaciones dignas Del año en el que vivimos Endokan Battle, ¿no? Obviamente no le van a hacer Un rework a todísimo Los personajes de la historia Del mundo mundial No, no va a pasar eso, ¿no? Por ejemplo El Goku Super Saiyan 2 Este que estamos utilizando aquí Pues el Kamehá que tiene No es ni de los Kamehás nuevos Por así decirlo, ¿no? Ya sabéis que Eh, empezaron a meter Eh, Kamehás Copiar y pegar Todo el rato Esos Kamehás Eh, desde que hicieron A los personajes del Chandal ¿Vale? Yo no sé Bueno, de la película De Broly y demás Les empezaron Empezaron a utilizar siempre Ese tipo de Kamehá y tal Y antes teníamos este Como Kamehá base, ¿no? Entonces Lo he dicho Eh, no espero que cambien nunca Los Super Ataques De este personaje Madre mía Pero, que rápido Vamos No espero que cambien nunca Este, estos Estos Super Ataques De este personaje Pero sí que, obviamente Pues que cambien De los personajes más Icónicos Entonces Eh, al no cambiar El Ultra Super Ataque De Majin Vegetta Que espero y deseo Poder verlo ahora Eh, vale No podemos cambiar Así que no pasa nada Eh, al no cambiar El Ultra Super Ataque De, de eso, ¿no? De, de, de De, el ataque más Icónico de Majin Vegetta Que es lo que estamos Intentando decir aquí y ahora Da a entender De que tarde o temprano Chavales Vamos a tener Un nuevo Majin Vegetta Esto está espectacular 2,5 millones Sigue teniendo el daño ahí Está, está ahí El Papu Lástima Que no tengamos Esa suerte De la adicional Super Ataque y tal Pero realmente Eh, no lo sé Da ese feeling, ¿no? Da ese feeling De que Este, esta explosión Este, esta autodestrucción De Majin Vegetta No es ni de lejos La autodestrucción La autodestrucción definitiva Que vamos a tener En Dokkan Battle Decidme vosotros Un poquitín Que es lo que pensáis Respecto a esto, ¿vale? Pero yo personalmente Lo que pienso Es eso De que Vamos a tener Un Majin Vegetta Ey, ¿cómo que me vacías esto, hermano? Na, 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 na Eh, yo personalmente Es lo que pienso, ¿vale? No, no puedo decir Otra cosa que no sea eso Porque, porque literal Literal es lo que Es lo que pienso Al respecto Creo que vamos a tener Un Majin Vegetta Seguramente Transformable Pero canon ¿Vale? Y con canon me refiero A que el personaje Sea un Vegeta En base Literal Y no un Vegeta Super Saiyan 2 Como por ejemplo Es aquí En el personaje En el personaje Que tengamos, ¿no? En el personaje Que tenemos a día de hoy El personaje pasa De Super Saiyan 2 A base Y luego se transforma ¿Vale? Yo tengo un pequeño dilema Con todo eso Y es que O sea, se transforma Baja a base En la propia animación Por lo tanto Es algo que no Que no de esto Pero sin más Pienso, pienso de verdad Pienso de verdad Que vamos a tener Un Majin Vegetta nuevo Y que se va a venir Tarde o temprano Se va a acabar viniendo Entonces Eh, lo que os quería comentar ¿Vale? Eh, este Majin Vegetta Este, el Tech Es un personaje Que bueno Que cambia Estamos aquí En Super Saiyan 2 Cambia A base En la propia animación De la transformación Y ahí se transforma No sé qué animación Nos podrían llegar a poner Con la transformación La verdad No sé cómo lo harían Porque la verdad Que la que tenemos ahora Está ya muy, muy, muy bien 3,7 millones Ojito con el payo Si queda bastante a gusto aquí, eh Lástima que no estamos Teniendo suerte Con los críticos Porque los numeritos Con los críticos Serían bastante, bastante potentes Pero igualmente Eh, sigo con Sigo con lo mío No sé qué animación Le pondrían Para esa mecánica De transformación Intercambio Llámalo como quieras No sé cómo lo harían La verdad No tengo ni idea De cómo lo plantearían De hacer aquí y tal Pero, eh Va a tener que pasar Eh, chavales O sea, literal Va a tener que pasar De que tengamos Un nuevo Majin Vegetta Tarde o temprano Y que tenga obviamente La animación Que Que todos esperábamos Que íbamos a obtener Con este reward Del Ultra Super Ataque, ¿no? Vamos a tener Un nuevo Majin Vegetta Que seguramente sea Un Vegetta en base Como en Dragon Ball Legends Y que mediante La Active Skill Main Ability En Dragon Ball Legends Se transforme A Majin Vegetta Ese Majin Vegetta Tiene también La autodestrucción A mí me gustaría Que la autodestrucción Esta, pues Fuese Un ataque Que literal Nosotros pudiésemos Ver y sufrir Esa Esa bajada de vida La verdad En plan No que te mate Al personaje Porque obviamente Aquí no existe Esa mecánica Como tal Pero sí que Mira, mira, mira Es que era este El Super Ataque Que teníamos Era esa mierda El Super Ataque Que teníamos Chavales Era esa auténtica Basura O sea, era esa Auténtica Basura Increíble Increíble Que Joder Es que me parece brutal Lo muchísimo que avanza Este juego La verdad Entonces Tengo ganas Estoy impaciente Tengo muchas ganas Porque Majin Vegeta Sin duda Yo creo que Cuando éramos pequeños Y cuando no tan pequeños Es uno de nuestros Personajes favoritos De la gran mayoría De gente que juega Al juego Es un recuerdo Super mega Hiper tocho De De bueno De un momento Super mega Hiper épico De un personaje Increíble ¿No? En plan de Vegeta Aceptando Que Que bueno De que nunca llegará Al nivel De Goku Y Y bueno Intentando hacer el bien Por primera vez Con esa autodestrucción ¿No? En plan diciendo Bueno Voy a anteponerme A mí Antes que a Voy a anteponer A mis seres queridos Antes que a mí Entonces Ahí se destruye Y pam Y liada padrísima Chavales Liada padrísima Liada padrísima Vamos a ver Ya que estamos Eh Vale Nos toca contra Babidi Babidi creo que solo tiraba Super ataques Mmm No me gusta No me gusta la verdad Pero Pero bueno Es lo que hay Creo que solo tiraba Super ataques Que a lo mejor estoy confundido Y tal Que es bastante Bastante posible Pero me suena De que no ¿Vale? Eh Uf El problema va a ser aquí Magi Vegeta Tech ¿Eh? En el turno que viene A no ser que aquí Vamos Le quitemos la vida Increíble Pero lo dudo bastante Dudo bastante Que le vayamos Vayamos a reventar aquí Aunque 3 millones 3,7 3,7 millones Está bastante Bastante fresco La verdad Vamos a ver Eh Quiero matar ya a Bu Quiero matar a Bu Quiero matar a Bu Ok No tiradas adicional Joder Adicional super ataque A ver Tú Adicional super ataque Gracias Al menos un personaje Que me Que me quiera ayudar Perfecto Ay 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 Que me Que me hacen la putada Chavales Que me hacen la putada Creo que aquí No sé si vamos a poder Llegar a morir Sería demasiada vida La que nos quite Pero No Lo descarto No lo descarto No lo descarto Entonces Me gusta muchísimo Chavales El como Separan Los Majin Vegetta Por Por momentos ¿No? O sea Tenemos Este Majin Vegetta El nuevo ¿Vale? Que es obviamente De la propia pelea De Contra Goku Super Saiyan 2 Uf Es de la propia pelea Contra Goku Super Saiyan 2 Luego tenemos El Majin Vegetta LR Que es una mezcla Entre el de la pelea Con el Bu Y el de la pelea Del torneo ¿Vale? Y supongo que El que nos pondrán A lo temprano Será El Bueno El de solo O sea Solo pelea De Bu Yo creo Bajo mi punto de vista Decidme vosotros Que es lo que esperáis ¿Cuál es El Majin Vegetta Que estáis todos Esperando Chavales? Yo obviamente Como os he comentado Quiero que El Ultra Super Ataque En el caso Que sea un LR Si no Pues el Super Ataque Normal O la Active Skill Lo que quieran Lo que quieran hacer Que sea El castañazo Definitivo Que sea Lo que Lo que Hizo que el personaje Se autodestruyese ¿No? Aunque también Es que El tema de las autodestrucciones Chavales Aquí en este En este juego En Dokkan Es Difícil de llevar Yo creo Bajo mi punto de vista Porque Porque claro O sea no No tenemos No tenemos No puede desaparecer Un personaje ¿No? Por así decirlo O sea bueno Por así decirlo No es que literal Es eso No puede desaparecer Un personaje De la propia pelea No puede Majin Vegetta Autodestruirse ¿No? En plan Eso se lo tendrían Que poner como pantalla Final De Como pantalla final De un finish ¿No? De un super ataque O algo así por el estilo ¿No? En plan de que Lo matamos con ese super ataque Y que salga pues De imagen final Pues eso ¿No? Vegetta En modo piedra Y ahí Poquito más Pero literal Es algo que Que no sé Tengo mis dudas Tengo mis dudas Que no sé como Como lo llegarían A plantear Todo esto La defensa De este Majin Vegetta Madre mía Mejor que ni exista Porque Madre mía Madre mía Que vergüencitas Que vergüencitas La verdad No sé No sé No sé Me están lloviendo Muchísimas Muchísimas cabezas Me están lloviendo Muchísimas ideas Ahora mismo en la cabeza Y no sabría Cómo Cómo explicaros Un poco Lo que Lo que quiero Lo que me molaría Ver ¿No? O sea lo que Las dudas que tengo Porque es que literal En Dragon Ball Legends Es mucho más fácil Hacer una de estos ¿No? Porque es un juego Que va de PvP Es un juego que Si te matan un personaje Te lo matan Y aquí no te matan un personaje Aquí te matan un equipo Entonces A Majin Vegetta En Dragon Ball Legends Le pueden meter Una autodestrucción Que esa autodestrucción Va a hacer que tu personaje Desaparezca del mapa En cambio aquí en Dragon Ball Dragon Ball Z Dock and Battle Poner Una Autodestrucción Ya sea el Android 16 Que bueno La del Android 16 Ya la tenemos en el propio LR Pero bueno Ya me entendéis Todo lo que estoy diciendo Sería bastante Sería bastante raro Bajo mi punto de vista Sería bastante 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 raro El como lo montan Y demás Aunque obviamente Lo puedo seguir viendo Como un super ataque Que tenga foto finish Por así decirlo Como por ejemplo Cuando hacemos Un super ataque Con el Trunks Transformado ¿Vale? Cuando hacemos un super ataque Con el Trunks transformado Ya sabéis Que lo que hace El propio personaje Bueno Sale Sale una imagen De Trunks Pillando la espada ¿No? En plan Sale una foto finish Con la espada ¿No? El Goku por ejemplo También cuando hace El Goku LR El de la película De Android 13 Cuando hace el super ataque El ultra super ataque Y mata al enemigo De pantalla de KO Se queda El Goku así Toloco Con las encías Tolocan ¿No? Entonces supongo Que podrían llegar a hacer Algo así Por el estilo Con Majin Vegeta La verdad Pero bueno Vamos a ver Que es lo que va a ocurrir Por aquí 2,7 millones Cambiamos Cambiamos la historia De Dragon Ball Z Ahí la cambiamos Bien, bien, bien La cambiamos ¿Veis? Esto es a lo que me refiero ¿No? La pantalla de finish Aquí Que cuando hace La autodestrucción Que salga Pues eso ¿No? Majin Vegeta En forma En forma de cenizas Y tal La verdad es que Hemos acabado esto De una manera Super mega Hiper rápida Así que nada Chavales Decidme un poquitín Vosotros Que os ha parecido Ese update Del super ataque Que os ha parecido Lo poquito Que hemos comentado ¿No? Sobre Que puede llegar a montar Que pueden llegar a montar LR o no Con esa autodestrucción Etcétera Etcétera Así que nada Chavales Espero que os haya gustado El vídeo Si es así Ya sabéis Dejar un pedazo De like Y sobre todo Suscribiros Al canal Si todavía No lo estáis Nos vemos Dentro de un ratito Con más vídeos De Dragon Ball Z O Cambateli Dragon Ball Legends Ahí